Dios les bendiga amigos, hoy quiero compartir con ustedes la preparación de un sencillo arroz con carnes. Recuerda si te gustan mis videos regálame un like y suscríbete. Bueno es un arroz muy sencillo, fácil, práctico y tiene un surtidito de todo que no sale muy costoso. Bueno aquí en el sartén caliente vamos a agregar un poco de aceite y voy a agregar la carne de cerdo. Utilicé 300 gramos de carne de cerdo y vamos a dejar que fría. Uso muy poquito aceite siempre en mis comidas, agregamos la carne de res, otros, bueno aquí sí son aproximadamente una libra de carne de res y le vamos a permitir que fría. Ahora agregamos una pechuga pequeña deduesada, pueden picarla en cuadritos y cuando esto ya tenga su punto de cocción vamos a abrir un campito en el centro y vamos a agregar otro poquito de aceite. Aquí vamos a poner unas salchichas cortadas en trozos y seguimos revolviendo. Cuando esto ya esté, vamos aquí ya podemos ver el color que está tomando doradito, esto ya tiene la cocción lista. Abrimos otro campito en el centro y vamos a colocar, cada que hagamos esto vamos a agregar un poquito de aceite, muy poco realmente. Y aquí vamos a agregar las raíces chinas. Empleé dos paquetes de raíces chinas. Vamos a mezclar muy bien todo esto, recuerden que las raíces chinas son muy rápidas de cocción, agregamos salsa de soya, una cucharada de salsa de ostión si hay, esto es opcional y si no pues solo agreguen salsa de soya. Aquí le pueden agregar también salsa inglesa, salsa china, la que quieran. Y vamos a agregar el arroz para mezclar muy bien. El arroz fue preparado con anticipación y agregué sal, le agregué cebolla y ajos. Aquí después de mezclar muy bien abrimos un campito en el centro, vamos a agregar tres huevos, pueden agregar, si quieren más huevos lo pueden hacer, yo agregué tres. Entonces, estoy preparando aquí dos libras y media de arroz. Vamos a mezclar todo esto. El mensaje para hoy. Si vuelves tu vida a Jesucristo, reafirmas tu compromiso con Él y permites que Él guíe tus pasos, siempre te protegerá. Y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Isaías 46, 4. Este es el resultado, el más delicioso arroz con carne. Lo acompañé con unas papitas fritas, rodajas de tomate y unas ramitas de perejil. Espero lo preparen y lo disfruten. Bendiciones.